¿Vivo o pasivo? Versátil Versátil ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey chicos! Continuamos con más de Al Extremo Bueno, hoy les tengo preparado un video de esos que a ustedes les gustan Hoy con... El Broco Pureche Suave Él es el que... El ciñuelo, él es el que se prepara para sacrificarse para todo, ¿no? Toca, marica, porque qué más El video de hoy es fácil y sencillo Son preguntas incómodas Nada de preguntas académicas Nada de preguntas suaves Preguntas incómodas Preguntas sexuales Así que si tú estás en la calle en este momento prepárate Porque venimos con toda la... Así que vamos con el video rápido Y si te calientas mucho Ahí está la agüita, perro Si te calientas mucho ahí está la agüita Y si no lo cumples es un reto poderoso De los que les gusta Bueno, vamos con el capítulo Encuentro con dos princesas hermosas Que las cogí más infragante y comiéndose un heladito Una paletica Pero se asustaron cuando nos vieron No sé si nos reconocieron O tal vez cuando les dije Que si querían hacer un video Y preguntan cómo se pusieron nerviosos ¿Tu nombre es? Karen ¿Tu nombre es? Rubí La dinámica del video es la siguiente Son 15 preguntas Dices un número El número tiene una pregunta Fácil Por lo menos debes responderme Dos de tres Si no, vamos con reto Nueve ¿Qué más te gusta Que te hagan cuando tienes relaciones? Que te hagan cuando tienes relaciones Ninguna ¿Cómo que la van a hacer a mí? No, una mujer no te lo hace a ti Ah El cuatro ¿Qué tan pervertida eres? El número En todos los sentidos En todos los sentidos Ah, miren ¿Más o menos es? Le gusta estar informada ¿Te gusta estar informada? No estamos hablando de que si eres gay o no Eso no te confundas No, no Todos sabemos que tú eres bisexual No, no Que me hagan Me estás diciendo Que te hagan Que me hagan Que te haga la mujer a ti No, y que me va a hacer ella Si soy yo el que lo hago Por Dios O sea, que tú la colocas a ella Para que ella te haga algo No, no, jamás Sí ¿Cada cuánto tiene relaciones? ¿Cada cuánto tiene relaciones? Ayer tuve Sol Antiva Antiva, sí Tres ¿Qué tanto te gusta hacer oral? No ¿No? Guácalá, guácalá Anda, esa es una respuesta ¿Nunca, nunca? Nunca, guácalá Pero ¿y a ti qué te hagan? ¿Eh? ¿Y qué te hagan a ti? Nunca, ¿sabes? Es la meca de la irreverencia 8 8 Último beso que diste ¿En dónde te lo dieron? O sea, ¿en qué parte? Yo creo que esa pregunta está además Porque ella respondió que ayer es tú Entonces yo creo O de pronto O de pronto Por aquí, por la oreja Por acá, rica Sí Sí Bacana Obvio Excitante Demasiado ¿Qué es lo que más te excito? Que me hagan por aquí Y me besen por acá Ya eso, perdiste el año Obvio, totalmente Cuatro ¿Antes de eso tu nombre es? Milani ¿Soltera? Sí Muy bonita ¿Vallenata? Sí ¿Qué vas a estudiar ahora que estudias? No sé, lo estoy pensando ¿Por qué lo piensas? Porque me toca Sí ¿Estás nerviosa? Ya estás más tranquila Normal ¿Qué tan pervertida eres? Yo Uy Depende de qué La persona La persona Si una persona que te motiva Eres bastante Si no una persona No Entonces del uno al diez ¿Cuánto te consideras pervertido? Un ocho Un ocho Cuando veo un hombre Me letiva gripa Tres ¿Qué tanto te gusta que te hagan orar? O a qué tanto me gusta que me hagan orar? No jodas Es lo mejor Más que levantarte tarde Ah Uuuu El ocho Último beso que diste A mi novia ayer Uuuu Un saludito ¿Cómo es su nombre? Daniel Picasa Daniel Picasa Te ama El uno ¿Has mandado O mandaría fotos Hot Atrevidas? No las mandaría ¿Pero has mandado? Ah Lastimosamente Lastimosamente qué? Lastimosamente qué? No la has respondido Te lo escuchamos Responde No Te lo escuchamos No 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 Mentirosa Yo sé que sí No Bueno te toca reto porque estás mintiendo Yo tengo detector de mentira Ah Porque yo sé que sí Continuamos con más de la estrella Mira me encuentro con dos linduras tan solteritas Claro Sí ¿Nombres? Julieta Rivera Arelis ¿Por qué solterita? Pues porque no ha llegado el indicado ¿Tu nombre es? Ivana Daza ¿Soltera? No Ella dijo mejor no hace uno El dos Dos Más nervioso el muchacho Ese se cambia Se cambia Se cambia ¿Cómo que se cambia? Dile 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 Para que él sepa Es que esa pregunta es que si te gustamos algunos los dos Entonces No aguanta Ah pero si quieres revelar algún secreto ¿Qué tanto te gusta que te hagan ahorrar? Che como así Vale Ah sí Sí me gusta Sí me gusta Sí Ah aro ¿Y por qué te enredaste? Porque ahí me molaste pero aro ¿Cómo? ¿Cómo así que te molaste? Ya nada Nada Otra pregunta Que buena ¿Tu nombre es? Eva ¿Tu nombre es? You Lady ¿Solteras? Sí 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 El Tiana también El seis Cada cuánto tiene relaciones sexuales Mi hijo eso ya Imagínate tú Vaca como un año Hace como un año Puedo decir algo y no te ofenden ni nada Ahí te la araña ¿No? ¡Uuuuuh! ¡Mi hijo ya está! Ni me acuerdo El dos Lito pues ¿Andarías conmigo? Sí Sí Cosas peores Dos ¿Te lo tienes en esa? Sí ¿Por qué eres un churrito? Ajá Dale para esa ¿Cuál es? Te has dado dedos Ah, ¿tú te dije? ¿Sí? Sí Es chévere Sí Los momentos de soledad son difíciles o porque la vida hay que vivirla Hay que vivirla al máximo ¿Te has dado dedos? Sí Sí Ella le respondió porque sabe que tiene miedo que la próxima puede ser el reto ¿Sí lo has hecho? Qué mierda, qué mierda ¿Lo haces por deporte o de vez en cuando? De vez en cuando ¿Te gusta? Más o menos ¿Ves porno? Es excitante O sea, ¿lo haces cuando ves porno o...? Bueno Eh, uno Hasta ahora no saben así que les han gustado ¿Qué tanto te gusta mandar fotos? Hot ¿Mandas? Ahí tengo una persona Ajá ¿Ahí eso qué quiere decir? ¿Esa persona o yo? ¿Qué pasó con ella? Que le hagan la pregunta esa a él y no a mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí No entiendo Especifica lo que no entendemos Estamos fuera de contexto y lo que nos están viendo está fuera de contexto Porque mutuamente nos mandamos fotos Ok Ok Quince Quince ¿Fantasía sexual? No sé, ya las he cumplido todas Ah, una de una El cruce y el cruce Terza y son público Wow, qué entancía sexual En el monte ¿En el monte? ¿Te encantaría hacerla en el monte? En el monte Ella se imagina así una poca junta Ella así estilo Tarzán Ven a mí, mi toro Ocho Ocho Último beso que distes ¿En dónde te lo dieron? En la boca ¿Cuándo? Hoy ¿Quién? Él 4 ¿Qué tan pervertida puedes llegar a ser? ¿Eres perversa? Pregúntaselo a ella No, es a ti Si ella lo quiere responder Sí, esta bien Pero primero tú A veces ¿Por qué a veces? Porque a veces no soy perversa contra el mundo, me va con ella Son perversas las dos en la cama Sí ¿Puntas? Sí ¿Tijerean? Sí Ok, sabroso ¿Quieres ir con nosotras? ¿Has hecho o te gustaría hacer un trío? Paso 15 Fantasía sexual ¿El cual? ¿Tenés relacionero? ¿Un avión? ¿El avión? ¿Ya tú lo has hecho? No, pero me gustaría hacer una fantasía sexual que yo tengo Pero la repreguntaron para mí, para ella ¿Qué relaciones en un parque? ¿En el parque? ¿Un parque, pero público o privado? ¿Privado? Siete Siete ¿Algo que te guste de Lucho? Que yo Ah, las pulseras Bueno, las pulseras El abrazo de él Lo que le responde Los ojos Mamá, lo logré Ese como que va a ganar a otro mundo, le gusta a mis ojos El seis Cada cuánto tienes relaciones y qué tan activa eres Tan activa soy una recha Y hace tiempo no tengo relaciones, así que vale ¿Te gusta que te hagan oral? ¿Que te hagan qué? ¿Te gusta que te hagan oral? Sí Sí ¿Eso es que significa en alguien que, traductor? Sí Sí, sí ¿Pero constante o...? No ¿No eres exigente? No Eh, cinco Dale ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan cuando tienes relación? Que me acaricien Y ya se aseguró Última Un reto Va, va con esa Que se den un beso a los tres Vale Ya, no puedo ir, chao Sin palabras Adoro los finales felices El 4 ¿Cuál es? ¿Qué tan pervertido eres? 100% ¿Te crees maquiavélico? Bastante ¿Ves bastante porno? Ya me aburre, ya todavía me la he visto ¿Esa se fue hace? ¿La base libre? ¿Activo o pasivo? Activo ¿Activo o pasivo? Versátil ¿Activo o pasivo? Versátil ¿Sin palabras? No sé, un saludito a alguien, nada Saludo mamá Es la meca de la irreverencia Cuatro ¿Qué tan pervertida eres? ¿Qué tan pervertida eres con tu novio? Superior Superior Máxima, sí, el máximo poder ¿Es verdad? ¿No constata? Sí ¿Te tiene en el aire? Claro Dos ¿Dos? Dos ¿Dos? Doce Última vez que tuviste relaciones La última vez que estuviste con alguien Esta mañana ¡Y esta mañana! Quince Fantasía sexual Fantasía sexual Risa nerviosa Risa nerviosa Hacer el amor con Jotamix Hacer el amor con Jotamix Nosotros somos amigos de Jotamix Y ahorita nos comunicamos con él Así que esperen Hacemos la llamada ¿Ves comunicándote con Jotamix? Ven, ven, ven Para ponerle el audio acá Para que él hable Hey papi, ¿qué? Hablas con Lucho 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 al extremo Mira, aquí te tengo una fans Y ¿sabes lo que dijo? Yo le pregunté ¿Qué fantasía tienes? Y la fantasía que me dijo que tenía Era estar con Jotamix ¿Qué respondes a eso? ¡Ale! Te comunico con ella Mira, aquí está Pero habla, dile, preséntate Dile algo Hola ¿Está nerviosa? Él me ponía así, tío Hírdate Que la pones así siempre Mándale un besito Mándale un besito Mándale un besito Jotamandale un besito Te mando un beso mejor Un abrazo, mi amor Sigue en el modo mix Y ahorita los comunico a ellos Por Whatsapp Ya les hice el cruce Buen viaje, chicos Hasta aquí el video de preguntas incómodas Aquí siempre me acompaña Gabo Yo creo que es uno de los que organiza Y gestores y organizadores De que estos videos sean posibles ¿Redes sociales para que te sigan? En todo lado como Gabo Patiño ¿Está preocupado? Porque cree que le va a hacer preguntas Pero no, vamos relajadito ¿Redes sociales Urechen? Luis Urechen y Luigi Urechen en Instagram Pide disculpas por tu voz Lo siento porque el clima Quieren que te pregunte Si eres hetero, eres hetero Pregúntale a la querida Si todavía vi Saben que me pueden conseguir a mi Como arroba Luis Garcés 10 Arroba El extremo JR Suscríbanse al canal de YouTube Para que sigamos creciendo Estamos finalizando el año Finalizamos el año De una manera extrema Esta semana también tendremos Otro video especial Y como siempre digo Tiramos con más Extremo Al extremo Al extremo Al extremo Come on ¡Suscríbete al canal!